Humo de mar y jay, mi dragón es Sonido fuerte y duro de tambores No te dejaría coger Un poquito alto, no te apures Volamos Tomar vuelo, vuelo, vuelo Baila con altura y anhelo No hay techo, na' Vuelo Demasiado lejos del suelo Baby, te veo, veo, veo ya Siempre te veo, veo, veo ya Baby, te veo ya Veo Siempre te veo, veo, veo ya No se rompe corazón, pero baby, te rompo Llamando tarde como si no fuera un tonto Carajo Aquí conmigo para las prisas Trying to get you serious high when I feel ya All night, machica ma, no te quitas baby, dale pa' acá Dale tu rol, perreo de yema Nadando contigo mi alma Nadando contigo mi alma Vuelo, vuelo, vuelo Baila con altura y anhelo No hay techo, na', vuelo Demasiado lejos del suelo Baby, te veo, veo, veo ya Siempre te veo, 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 veo ya Baby, te veo, 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 veo ya Machica ma, no te quitas baby, dale pa' acá Duro el perreo de yema, ya Nadando contigo mi alma Ey, machica ma, no te quitas baby, dale pa' acá Duro el perreo de yema, ya Nadando contigo mi alma Oh, mana, huele, hueá